Patrimonio arqueológico y los bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Hoy vamos a hablar sobre algo verdaderamente extraordinario, porque si bien se trata de un asunto histórico, es de gran actualidad. Se trata del tesoro quimbaya o tesoro de los quimbayas. Fue descubierto por un grupo de huaqueros en un sitio llamado La Soledad, la más hermosa colección de objetos precolombinos de nuestro patrimonio colombiano. Cuando en 1987 un grupo de arqueólogos encontró en Perú la tumba del señor de Sipán, un gobernante del siglo III que dominó todo el norte del antiguo Perú. ¿Qué tan de buenas los peruanos que hayan sido arqueólogos los que hayan hecho este hallazgo? Es que durante el siglo XIX el Estado colombiano protegía a los huaqueros, así fueran unos viles comerciantes de nuestro patrimonio. Se dice que en manos de estos tipos quedaron toneladas de oro precolombino, que fueron convertidos en lingotes. Solamente para enriquecer a unos cuantos aventureros. Es que durante todo el siglo XIX la ley protegió a los huaqueros. Tenían derecho a hacer lo que les viniera en gana con sus hallazgos. Fundieron todo lo que encontraron, pero hubo otros que hicieron las cosas bien. También está la familia Cano, cuya tradición data desde finales del siglo XIX, cuando Nemesio Cano descubrió importantes sitios arqueológicos llenos de piezas precolombinas. Y se enamoró tanto de la belleza de aquellas piezas que se convirtió en un apasionado coleccionista. Pero el gran visionario de esa familia fue don Guillermo Cano, su nieto, que abrió con su esposa Dori la primera tienda de galería Cano en Bogotá en 1968, para permitirnos a todos usar reproducciones exactas de estas hermosas piezas precolombinas como joyas. A mí me encantan y las uso todos los días. No se nota, pero volviendo a la huaquería, fue tan la fiebre del oro desatada en Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX, que en 1918, tan solo 30 años después del hallazgo del Tesoro Quimbaya, fue que se aprobó la primera ley que finalmente declaró las piezas precolombinas como parte de nuestro acervo cultural e histórico, por lo que se prohibió su destrucción y libre destino. Dos años después, en 1920, fue cuando finalmente se prohibió sacar del país cualquier pieza precolombina. Para hacerlo se necesitaba un permiso especial del entonces Ministerio de Instrucción Pública. Hoy hay mucho más control, pero eso le corresponde al Ministerio de la Cultura. Pero no crean, amigos, que la huaquería ilegal y los abusos terminaron allí. Eso siguió. Se necesitaron varias décadas para que fuera adquiriéndose conciencia sobre la necesidad de preservar nuestro patrimonio cultural y sobre la importancia de conocer nuestra historia remota al extremo de que aún hoy ocurren abusos terribles. Y lo digo sin equivo, porque hace menos de 30 años, en 1992, otra vez en el Valle del Cauca, se descubrió el Tesoro Malagana, sobre el que haremos un video exclusivo porque realmente es una historia increíble. Según algunos expertos se cree que Malagana era muy superior al Tesoro Quimbaya, solo que fue saqueado de manera inmisericordia. Estos delincuentes, los llamo así porque no merecen llamarse de otra manera, fueron más salvajes que los españoles que vinieron aquí en el siglo XVI. Ni hablar de las autoridades que aparecieron a detener el saqueo solamente tres meses después, cuando ya se habían llevado, según se dice, cientos de kilos de oro, perdiéndose seguramente unas piezas muy valiosas e infinitos datos arqueológicos sobre nuestro glorioso pasado precolombiano. Veinte años después del hallazgo de los primeros objetos, el saqueo sigue de forma indiscriminada. Imagínense ustedes, es que no se robaron unos kilos de oro, se robaron los datos de nuestro pasado, se trataba nada menos que la posibilidad de conocer preciosas claves sobre nuestros ancestros más antiguos. Pero veamos cómo fue el cuento del famoso regalito del presidente Carlos Holguín, que ni siquiera fue elegido, sino designado en ausencia de Núñez. Sobra decir que los españoles quedaron tan impresionados con la generosidad de aquel sudaca que de inmediato lo expusieron y durante la guerra civil española fue enviado a Suiza con otros objetos considerados excepcionales para protegerlos. Eso demuestra lo mucho que España aprecia nuestro valioso tesoro de los quimbayas. Es que es un verdadero hallazgo, es más, ni siquiera son las 433 piezas de oro y tumbaga que compraron. Imagínense que cuando España lo estudió y analizó a fondo, resultaron ser 474, 41 piezas más de lo que dice el contrato de compraventa, efectuado en 1892. Como bastante descuidados los nuestros, ¿o no? Es que no me canso de insistir, no se trata de la cantidad de oro, sino que es tal vez la colección precolombina más valiosa de todas las nuestras, por lo menos de las descubiertas hasta ahora, tanto por la calidad artística como por la técnica con que fueron elaboradas las piezas. ¡Gracias!